Con ustedes, nuestro invitador espectacular y magnífico, Jucalpín Noel, Hernán Pidal. Gracias. Gracias. Nunca esperé recibir tantos aplausos. Conciudadanos, compañeros, qué gusto me da estar ante esta multitud aprista. ¿Cómo que no son apristas? ¿El señor está con la mano en la paloma? Conciudadanos, amigos, hermanos de Ucayali, me parece un sueño, pero estoy con ustedes. Me parece un sueño que todavía está en vivo después de lo que les hice el 85. Y les traigo mi mensaje de fe, de esperanza, de ilusión. Con esta verborrea conspicua, llena de matices capicúas, inserta en los organismos efímeros de un nacionalismo negrosamente orgánico. Porque la vida está llena de sueños y los sueños, sueños son, no sé qué mierda he dicho, pero impacta. Y cómo no agradecer esta noche al rector de la universidad por la gran cuestión para hacer esta gran obra. Y cómo no agradecer al gobierno regional por la ejecución. Pido un fuerte aplauso por esta gran obra que va a traer cultura, desarrollo y felicidad a Ucayali. Y hablando de felicidad, ¿cuándo es feliz una mujer? Cuando se siente bello, no señora. Porque no hay mujer fea, hay mujer pobre o marido micio. Porque la mujer que tiene plata se va al cirujano y se embellece o no. Porque hay que reconocer que cuando la mujer llega a una cierta edad todo decae. Como esta señora que un día se quitó el sostén y dijo, ¡ay, qué frío está el piso! Para eso está el cirujano. Como esta jovencita que tenía los senos pequeñitos, como dos limones. Va donde el doctor González, un afamado cirujano. Va y le dice, doctor, mire, no le atraigo a nadie con esto. Yo trabajo en el gobierno regional de Ucayali y quiero ascender. Y el doctor le dice, no se preocupe, señorita, yo le voy a hacer lo último. Y cirugía para mujeres. ¿Qué va a hacer, doctor? Mire, le voy a implantar en las axilas unas bombillas. De tal manera que usted va a hacer así. Y va a ir creciendo el tamaño que quiera. Se le va a hacer una operación. La chica va a una fiesta, está sentada. Viene un tipo, la saca a bailar. Señorita, bailamos cómodo, empiezan a bailar. Como el tipo era muy apuesto, la chica para insinuarlo. Bailando empieza a hacer así. Y empieza a crecer, el tipo la queda mirando y dice, señorita, ¿usted no es lo peor, doctor González? El hombre también es vanidoso. Y compañeros, y mucho cuidado con nuestros adolescentes. La adolescencia es una etapa difícil. Este muchacho de 14 años que tenía en su casa su empleada, su Natacha. Y la Natacha era guapa, buena moza. El muchacho todo el día la miraba, una noche a las 12 de la noche. La casa toda oscura, el muchacho empieza a gatear. Se va al cuarto de la Natacha, se pega a la cama y dice, córrete un poquito. No puedo correr, dice la Natacha. Córrete un poquito. No puedo. Córrete un poquito. No puedo. Se va a caer tu papá. ¿Qué ejemplo le da ese padre? Los padres maleducamos a los hijos. Y mucho cuidado cuando los niños empiezan a hacer preguntas, esas preguntas incómodas. Como este niñito que le pregunta a su papá. Papito, ¿cómo venimos los niños al mundo? Y el papá le dice, mire hijito, desde París se trajo una cigüeña en el pico, entró por la ventana y el niño le dice, ya mi papá, ese cuento viejo, dime la verdad. Y el hijito te voy a decir la verdad. Mira, yo tengo un camión. Tu mamá tiene un garaje. Yo metí mi camión dentro del garaje, pasaron nueve meses y llegaste tú. ¿Qué papá? El niño curioso, a 11 y media de la noche, se asoma al cuarto de los padres y se pone a mirar por el ojo de la cerradura. Y el niño dice, puta, qué mentiroso es mi papá. Ese no es un camión, es un tico. El niño patea la puerta y dice, papá, se mira que te están quedando los llantos posteriores afuera. Y la inocencia de los niños. Y mucho cuidado con lo que hacemos frente a ellos. Como este niñito que entró inocente al cuarto de sus padres y se sorprende al papá echado en la cama desnudo. La mamá sentada encima del papá dando saltos. Y el niñito al ver esto se fue corriendo asustado. La mamá como yo, que el hijito se había ganado al toque del montón y fue en busca de su hijo. Lo encuentra en un rincón y le dice, hijito, ¿qué es lo que has visto? Y el niñito le dice, ¿qué mamá? ¿Qué estabas haciendo con mi papá? La mamá dice, mire hijito, como tu papá tiene mucha barriga, y yo me siento encima él dando saltos para bajarle la barriga, para desinflarle un poco. Y el niñito le dice, ay mamá, por la apura, porque cuando tú te vayas de compras, viene la vecina, se rodilla frente a él y lo vuelve a inflar. Mucho cuidado con lo que hacemos frente a ellos. Y compañeros, he venido a hablar también del señor Toledo. A Toledo le han puesto chichobelo, chino cholo y velo como chupa. Dice que Toledo cuando estaba en el gobierno un día va al banco a cobrar un cheque. Va y le dice al cajero, págame este cheque. Y el cajero le dice, déme su documento, señor. Oh, yo soy Toledo. No, señor, acá todos los cholos se parecen, déme su documento. Bueno, ese es el señor Toledo. ¿Quieren que traiga al señor Toledo en vivo y en directo o no? Vamos a traer al cholo Toledo. Música, maestro. Música, maestro. Amigos de Pucallpa, acabo de llegar de Stanford y vengo a saludarlos y a felicitarlos por esta gran obra. Oiga, pero hay una campaña de demolición en mi contra. Y me atacan. Me han puesto miles de chapas. ¿Saben cómo me han puesto? Televisor antiguo. No tengo control. Tengo mala imagen. Y me paro malogrando. También me han puesto huevo. O estoy duro o estoy pasado. La chapa que no me gustó es esta última. Me han puesto piscina. Si no tengo cloro me pongo verde. Pero esa es la campaña de demolición que hay en mi contra. Oiga. La gente se pregunta cómo Alejandro Toledo con este cacharro pudo conquistar a Ilián Carr. Yo le voy a contar. Yo estaba en Harvard. Pasaba Ilián y le lancé un piropo bien andino. Le dije, adiós palomita cuculí. Adiós palomita cuculeadora. Si no te cuculearon ayer, yo te cuculeo ahora. Y cayó. La traje al Perú y la llevé a un hotel cusqueño con nombre en Quechua. El hotel Pase y Cacha. Es un hotel con nombre en Quechua. Cinco estrellas. Pero Ilián me dijo, Alejandro no puedo porque soy virgen. Obviamente no le creí. Pero me dio curiosidad por saber cómo se dice mujer virgen en Quechua. ¿Saben cómo se dice mujer virgen en Quechua? Chuche intacta. Los que saben Quechua se quedan callados que los demás se están atracando. Pero oiga. Hay discriminación. Discriminan al cholo. Discriminan al negro. ¿Qué dicen del negro? Blanco con granos. Tienen negro con granos. Chimpum. El otro día Guajaja, el negrito. Se fue al parque de las leyendas, al parque zoológico. Al ingresar le pregunta al guaraparque. Dígame señor, ¿dónde está la jaula de los gorilas? Y el guaraparque le dijo, ¿para qué sales si no sabes regresar? Discriminan al negro. Y les ponen apelativos. Han escuchado del negro jabón bolívar. Le dicen jabón bolívar porque te clava con potente cariño. El negro vinagre. Le dicen vinagre porque te adereza el culantro. El negro, bembos. Por un sol te agranda la papa. Ya salió el último negro. El negro, metralleta. Le dicen metralleta porque tiene una ratatatatatatata. Pero, oiga. Dicen que soy borracho. Prefiero ser borracho conocido que un alcohólico anónimo. Dicen que esta jovencita salió borracha de una fiesta. Bien borracho. Se va su automóvil y no podía abrir la puerta del auto. Eso que está forsequeando se resbala y cae sentada con las piernas abiertas. Y estaba en minifalda y sin ropa interior. Y mirándose la cosita decía, por ti tengo este auto. Por ti tengo cuenta corriente en el banco. Por ti trabajo en el gobierno regional de Coyagalde. Y seguía. Por ti tengo viajes al extranjero. Y como estaba tan borracha se empieza a orinar. ¿Por qué lloras si no te estoy regañando? Bueno, muchísimas gracias. Vamos todos. Vamos a conocer a los felices. Hola. ¿Hay dos más? Muy buenas noches. Amigos de Bucalpa. Quiero decirles que soy inocente. ¿Quién pacificó al país? La culpa de todo la tiene Vladimir Montesinos. Esa basura arequipeño tenía que ser. ¿Hay algún arequipeño que te lo presente? Por favor, que levante la mano. A ver. Que no hay arequipeños acá. Ahí está. Si son como una plaga. Están por todos lados. Es una broma nomás. Es una broma porque yo adoro arequipa. Estoy en contra de esos chistes de arequipeños porque ofenden. ¿Cómo van a decir que hubo un arequipeño caminando, pisó caca, levantó el pie y dijo hoy me estoy derritiendo? ¿Qué es esto? ¿Cómo van a decir que los arequipeños son como el espermatozoide? De un millón uno es gente. No puede. Pero dice que los arequipeños como serán de tercos que este era un leopardo que iba entrando a Arequipa por la Panamericana Sur, tranquilo. Un leopardo. Y de Arequipa salía corriendo un perro asustado. El leopardo lo paga y dice, compadre, ¿por qué te quitas? Y el perro le dice, no es que aquí en Arequipa están matando a todos los leopardos. Pero tú eres un perro al entender esos huevones. Y en mi recorrido por todo el país he encontrado muchas anécdotas. Muchas anécdotas. Esta jovencita, Jenny Quito, que se va del doctor. Va del doctor y le dice, doctor, doctor, me pican los melones, me pican los melones, me pican la papaya. ¿Qué tengo, doctor? Y el doctor le dice, creo que la enfermedad es la fruta porque a mí me está picando el plátano y las granadillas. Y hablando de doctores, hay una exigencia médica. Este jovencito que va del doctor le dice, doctor, tengo un problema. ¿Cuánto problema? Uno de mis testículos se ha puesto color azul. Ahí vas a tener un pantalón, hay que cortarlo. Pero doctor, ¿cómo vas a cortar? Tengo que cortarlo porque esa bola le va a contagiar a la otra bola. Lo corta, se va a su casa. A la semana regresa, doctor, mi otro testículo está color azul, hay que cortarlo. Pero doctor, ¿cómo vas a cortar? Tengo que cortarlo porque esa le va a contagiar a tu miembro viril. Lo corta, se va a su casa sin bolas. A la semana regresa, doctor, mi miembro viril está color azul. Ahí va a tener un pantalón, hay que cortarlo. Pero doctor, ¿cómo vas a cortar? Tengo que cortarlo. ¿Y por dónde voy a orinar? No te preocupes, te voy a cortar, te lo voy a cortar. Te voy a poner un tubito blanco, por ahí orina. Lo corta, le pone el tubito blanco, se va a su casa. A la semana regresa, doctor, el tubito está color azul. Ah, ya sé lo que tiene, tu pantalón jean se está despintando Muchas gracias Vamos a hacer Yo Soy, vamos a empezar con Yo Soy, Django y Pimpinela Este trío muy conocido que hizo este tema que es un clásico Ese hombre Yo Soy, Django Ese hombre No quiso hacerte daño No le va a relegar Compréndelo Ese hombre Solo vino a ocupar El otro de vacío que de ella tanto amor dejó Cometí mil errores Descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla Aunque el día haga daño Tal vez a su lado la sea feliz Compréndelo Sé muy bien lo que siente Pero voy a decirte Lo que ella hacía No 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 Este hombre robó, ¿por qué hablas así? Este hombre robó Ese hombre No quiso ser de tal No le ocurre el lancón Compréndelo No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre es mariposa Gracias A ver si me dan más monitor, hijito No tengo monitor A ver cuántos de acá son como yo Acá estoy viendo a varios, ¿verdad? Allá el señor le dice mosca loca De día mosca de noche loca Y allá el señor al pelito le dice gusano Le falta poco para hacer mariposa Bueno, quiero dedicarnos a este tema Que es un clásico Siempre seré gay Digan lo que digan Seguiré siendo gay Digan lo que digan Con mucho cariño para todos ustedes Más luchas que dolor Más luchas que dolor Hay en el mundo Más flores en la tierra Que rocas en el mar Hay mucho más azul Que nubes negros Es mucho más la luz Que la oscuridad Digan lo que digan Ay, pero digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Son muchos, muchos más Los que perdonan Y aquellos que pretenden A todo condenar La gente tiene fe En lo sabido Y luchan por el bien No por el mal Digan lo que digan Digan lo que digan Ay, pero digan lo que digan Los demás Gracias Y ahora viene Desde Guatemala Ricardo Arjona Todo lo que hay que hacer Por 15 soles Con mucho cariño Para todas las damas Aquí presentes Realmente no estoy tan solo No me escucho, hijito ¿Cómo voy a cantar así? Me tomo un café Con tu silencio Me enciendo un cigarro A la nostalgia Le doy un beso En el cuello A tu espacio Pasión Me juego un ajedrez Con mis olas Y le acaricio Le espalda a la memoria Seduciendo al par De zapatos azules Que olvidaste Y ya lo demonías Con tu semilla Con tu semilla De dientes Con visión tan analítica Como cuando te arrepientes Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Yo me encuentro cocinando Algún recuerdo En la cocina O en la sombra Que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? ¿Quién te dijo que te fuiste? Si no, no está donde el cuerpo Si no, no te vas a extrañar Ya que se me extraña tanto Tú sigues aquí Sin ti Conmigo Y no está contigo Si ni siquiera estás Tú Gracias Y ahora también vine Hay que felicitar Quiero pedir un fuerte aplauso Para los tenores de Pucalpa Que hace unos instantes Estuvieron Un fuerte aplauso Para estos chicos Que rebrazan extraordinarios Bueno, yo también Voy a traer a un tenor Que es Andrea Bocelli Desde Italia Quiero dedicar este tema A todos los fumones de Pucalpa Por ti volaré ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por ti, contigo yo viví mejor, por ti. Amén. 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 ¡Coloré! Gracias. Viene Enrique Iglesias y Romeo Santos. Ese Romeo que canta como Julieta, tiene voz de mujer. Vamos con Loco. A veces maltratado. Sin que quede nada por dentro de mí. Dime que no te lo todo. Dios, no te perdonaré. Si me dejas por dentro con este dolor, yo te lo morderé. Muchas gracias. ¡Medcochita! ¡Ay! Suéltame la música, soy un beso. Esa es la historia de mi amigo Mecochita. Un día llegó a mi casa y encontré a Montserrat con González. O sea, el viento cuando tú sales. O sea, me estaba viendo con Cachito Ramírez. Esa basura me estaba sacando cuernos. Me voy a mi cochera. No estaba la camioneta. Mi hija, Susan, la ballena Crespa, se había llevado mi camioneta. Recibo una llamada de Alemania. Mi hijo Buseín llamándome para pescarme plata. Esta es mi historia. Esta es mi chicha historia. Todos los días me rompo el hongo y mis hijos me fallan. Caminando a ti te dije estas palabras. Que duro y triste, Cachigo. Haber nacido Cachudo. Si la crema que quería. Me puso lo Cachidulo. Cotín, 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 cotán. Cotín, 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 cotán. Mi hija, la gorda Susan. Como es cara de gorda. Es cuando se va al baño. El que puja es el guate. Cotín, 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 cotín. Gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. Bueno, ustedes saben, soy mejor chiste. Ustedes saben que a veces yo cuento unos chistes con un poquito de disura. Van a disculpar. Pero antes, ¿puedo conversar con la gente o no? ¿Puedo conversar con ustedes? ¿Puedo bajar un ratito? Claro, vamos a conversar con la gente. ¿Por dónde bajo, mi querido? Yo no estoy. Vamos a conversar con la muchachada. Yo sé que acá hay gente muy importante. Gente muy cool. Pero acá estoy viendo. A ver, vamos a ver, acá está el señor. ¿Cá está el señor? ¿Cómo está el señor? ¿Cuál es tu nombre, amiguito? Fernando. Fernando, ¿a qué se dedica usted? ¿Dónde trabaja? ¿Trabaja en la universidad? ¿De dónde es usted? De acá. De acá. Quiero hacerle una pregunta, capítulo. ¿Usted sabe qué le dice una teta a otra teta? No. ¿Sabe qué le dice? Coma, le tomemos taxi porque estamos bien mamadas. No sabe, pues, el señor. A ver, vamos por acá, acá con el señor. Acá, se hace loco, acá el señor. Acá con el señor. ¿Cuál es su nombre, señor? Javier. Javier. ¿A qué se dedica usted? ¿Dónde trabaja? En Bacu. Ah, en Bacu. Qué bien, hermano. Estamos asegurados con la chela, ¿sá? Así que tranquilo, hermano. Después hay una gran reunión que el señor va a poner la chela. Y quiero hacer una pregunta, capítulo. ¿Usted sabe cuál es el animal que no ve nada? No. La ve nada. O sea, no ve nada. ¿Entiendes? No, que tampoco queda. No sé qué le pasa. A ver, vamos a buscar. Acá el señor. ¿A loco, señor? Ah, no, 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 no. Señor, ¿cuál es su nombre, señor? Rubén. Rubén, Rubén. ¿De dónde, de qué empresa vino usted, señor? De la UPP. Ah, de la UPP. Bueno, el aplauso fuerte también para la UPP, por la empresa privada, la presenta acá. Dígame, señor, ¿usted sabe a qué huele el pipí de Popeye? No. Aceite de oliva. ¿Qué pasa? La UPP, no, no, me está fallando. A ver, vamos para acá con el señor. A ver, vamos para acá. A ver, acá con el señor, vamos. Señor, ¿qué se está rascando? Oye, es que el pulga, acá no va. Está nuevo el local, me está haciendo quedar más, hermano. ¿Cómo te llaman, mi querido? Tolero de Pucalpa, dime. Javier. Javier. A ver, Javier. Tú eres un hombre... ¿Te consideras un macho, tío, no? Bravo. No tanto. Ah, no tanto. Está, está preocupado. Pero dime, ¿te gustan las chicas? Lógicamente. Claro, porque las grandes duelen, ¿no? Claro. El aplauso para el señor. Y ahora viene el corresponsal de Pucalpa. A ver, vamos con esas palmas. Abriete de fiesta. Estamos con el mejor auditorio del Perú. Aquí en la 1. Eso. Dale, Faneco. Eso. Para todo el plan. Hola, hola. Hola, amigos, hola, amigos. Bueno, yo siempre orgulloso de ser Pucalpa. Por eso sigue este personaje. Para que pida un fuerte aplauso, por favor. Y ojo, todos mis shows cierro con este personaje. Y en todo el Perú. En todo el Perú es muy bien recibido. Tiene una gran acogida. Y de eso debemos estar. Yo estoy orgulloso y espero que ustedes también. Gracias. Y siempre hablo de mi tierra, ¿no? Mi tierra, le digo, mi tierra es bella. Las mujeres más hermosas están en mi tierra. Acá todo es naturaleza. Acá los zancudos andan con condones por si las mocas. Y les cuento anécdotas, pues, no lo que ha ocurrido acá. El otro día había un sepelio acá, pues. Iba la carroza con el muerto. Lentamente la carroza. Y detrás de la carroza iba la gente caminando triste. Y detrás de la carroza iba un niñito llorando. No te vayas, papá. No me dejes, papá. No te vayas. Y las señoras decían, ah, pobre criatura. Pobre niñito. Y el niñito seguía. No te vayas, papá. No me dejes. Eso para la carroza, baja el chofer, agarra el niñito de brazo y dice, sube delante, mierda. Todos los sentieros quieres ir. Y el chiste del gago que no falla. Pues el gago que iba con su carro del año nuevecito y iba manejando cosas. Y iba cantando. No se lo entendía nada, pero cantaba el gago. Eso viene un trailer y lo choca. Le chanca todo el carro al gago. El gago saca la cabeza por la ventana y le grita al chofer el trailer. La una que le parió. Se baja el chofer el trailer. Un negra hace el metro noventa y le agarra la solapa. ¿Qué es lo que ha dicho? Que la culpa la tengo yo. Y este era un tipo que iba a estacionar su trailer. Estaba retrocedido para meterle en su cochera. Y meter un trailer en una cochera es difícil. Y eso viene un gago acomenido y le dice, no, no, no lo dijo, no lo dijo. Ya, gríjeme. Ya, se pone atrás, ya. Maquita por acá, maquita por acá. Ande manquito, ande manquito, ande manquito. Y no entraba el trailer. Baja el chofer y ve que atrás se habían roto todos los focos. ¡Soy imbécil! ¿No ves que se han roto todos los focos? Hasta el rato que te estoy diciendo. Un poquito, un poquito y nada más escaso. Y siempre cuento esta anécdota. Un señor de acá de Pucalpa se fue a Lima, pues, por 20 días, por negocios. A los 20 días regresa desesperado por hacer el amor con su esposa. Llega a su casa a las 10 de la noche. En su sala nomás se quita la orba. Calatín se va corriendo en su dormitorio. Ve el bulto en la cama. Se aventa de palomita. Hace el amor. Termina y se va al baño. Entra al baño y encuentra a su esposa en el baño. ¿Y tú qué haces acá? Estoy en el baño, pues. Pero, Isabelita, te acabo de hacer el amor. Esa es mi mamá, imbécil. Y la señora preocupada le grita a su mamá. Mamá, ¿estás bien? ¿No te han hecho daño? ¿Por qué no le dijiste algo? Y la vieja contesta. Tú sabes que es idiota, no le hablo. Y este era... Este era un borracho que ya a su casa me zampado. Patea en la puerta. Y la mujer, como siempre, en el centro de la sala. Esta es hora de llegar, imbécil. ¿Cómo que son horas de llegar? Son las 6 y 5. ¿Cómo 6 y 5? Son las 11. Y 6 y 5, ¿cuánto es bruta de mierda? Hoy cumplimos 15 años de casados. ¿A dónde me vas a llevar? Te voy a llevar a Cancún. Y cuando cumplamos 30, te voy a recoger. Tengo hambre. ¿Te frío un huevo? ¿Y por qué no te fríes una teta? Nunca me sacas. Te voy a sacar la mierda como sigas reclamando. Ya no saliste en el último temblor. ¿Qué más quieres? ¿Qué quieres? ¿La réplica? Nunca me compras un vestido. Yo no sabía que tú vendías ropa, pues, mamacita. Además, ese vestido está todo arrugado. Estoy calata, imbécil. Ya me parecía porque tienes los botones, los bolsillos muy abajo. Bueno, y siempre cierro con este chiste. Dice que esta era una jovencita, pues, de la costa. Se casa con uno de Pucalpa. El de Pucalpa era bravo, pues. Aparte de tomar ayahuasca, tomaba todos los tragos, pues. Chuchuasi, Siete Raíces, SBSS, Siete Veces Sin Sacarla, RC, todo. En la noche de boda le hace el amor 30 veces a la chica. Al día siguiente, 40 veces. Al otro día, 40 veces va. La chica dice, espera, llama por teléfono a su mamá. Mamá, estoy sin esperar. ¿Qué pasa, mamá? Mi marido es demasiado fogoso, mamá. Me hace el amor hasta 40 veces al día. Ya estoy inflamada, mamá. ¿Qué hago? La mamá le dice, fácil, pesiquita. ¿Sabes qué? ¿Compras? ¿Eptil rojo? Te echaste tu calzoncito. Cuando venga, le dice que estás enferma. ¿Verdad? La chica compra septil rojo, se echa en su calzoncito. Eso, llega el marido, charapa. ¿Ya, mujer? ¿Ya? ¿Ya? No, 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 no. No va a ser posible el día. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mire, estoy enferma. ¡Yé! La semana del potito. Muchísimas gracias, amigos. Gracias al gobierno regional por haberme traído a esta gran inauguración. Y espero que lo disfruten. Disfruten este gran teatro, gran auditorio. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Buenas noches.